No lo entiendo, loco. ¿Qué me gusta sufrir? ¿Soy solo masoquista? ¿Lo vi hace 10 años en PlayStation 3? ¿Años después en PlayStation 4? ¿Ahora lo veo en la serie? ¿Qué hago? ¿Compro la versión de PlayStation 5 también? ¿Así lloro con esa? ¡Aló, gente! Bienvenidos a un nuevo video de Leand acá en mi canal Leand de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la serie y el videojuego de The Last of Us es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre el primer capítulo de la serie que está para ver en HBO Max. Va a ser desde mi punto de vista alguien que jugó el juego más de una vez, PlayStation 3, PlayStation 4 y me debato en PlayStation 5 y también vi la serie porque HBO me la dio para opinar sobre ella. Eso lo digo para aclarar porque este video va a ser distinto a mis videos habituales donde suelo hacer teorías porque ya sé lo que va a pasar. Pero eso no quita que me gusta analizar muchas cosas que son o no importantes para la trama, pero sí me importan a mí porque me gustaron o no. Algunas cosas por ahí las recapitule porque hay cosas que quiero remarcar. Por ese motivo es que el video va a salir relativamente temprano y por eso no va a tener tantas imágenes de calidad porque bueno, lo vi antes por prensa. Obviamente que me encantaría leer tu punto de vista, qué opinaste vos del video y del capítulo abajo. La lista de reproducción de todos los videos que hice sobre la franquicia se las dejo abajo y sepa también que ahora volvemos con los debates con el Maestro Ciego y con Fatimartín todos los jueves en el canal del Maestro Ciego. El video va a estar dividido en partes por si querés decir directamente alguna y voy a estar empezando con lo que es mi opinión y análisis general del capítulo. Como puse en la portada, este es un mundo muy cruel. Estamos en el año 2023, 20 años después del apocalipsis, comillas, zombie. Porque no son zombies, son infectados. No voy a estar comparando tanto con el videojuego porque convengamos que es bastante fiel, pero sí quiero decir que ese es un gran cambio con el videojuego que en realidad el apocalipsis empezó en el año 2013. Y lo que quiero decir es que me gustó la decisión porque ayuda a lo que es la desinformación, porque en el 2003 no había tanto el tema de celulares. De hecho se enteraron de algo en la radio en este capítulo. Y todo lo que se iban enterando era más que nada del boca en boca. Como que ayudó mucho más a la atención y a lo que es el trabajo de ir contando todo. Algo que quiero decir que me llama mucho la atención es que originalmente la serie iba a tener 10 capítulos, pero al final el primero y el segundo, vaya uno a saber por qué, los terminaron juntando en uno. Y qué bien terminó saliendo eso, porque el uno me parece un paquete completo, exacto y perfecto, para mostrarte qué es lo que vas a estar esperando de esta serie. Es un mundo muy cruel, lo importante es la supervivencia, está todo muy mal. Y los humanos son igual de malos que los infectados. Tenemos que el nuevo trabajo de Joel y Tess es llevar este nuevo cargamento que es Ellie, la que justamente fue mordida hace semanas pero no fue infectada. Obviamente que para llegar a eso estuvimos viendo muchas otras cosas, como por ejemplo en 1968 como nos presentaban con esto de los cordyceps. El momento en el que vimos cómo mutó y empezó el apocalipsis en el año 2003, nos mostraron cómo Joel estaba viviendo con su hija, Sara, y vimos cómo Joel la terminó perdiendo, pero no necesariamente por culpa de los infectados. Lo que nos lleva a un Joel 20 años después completamente cambiado, roto, distinto, pero que tiene bien en claro lo que tiene que hacer para seguir adelante y sobrevivir. Que es un poco la premisa de la serie, encontrar un motivo y seguir avanzando para sobrevivir. También nos presentan las dos bandos, por así decirlo, que es el de FEDRA, la Federación de Respuesta del Gobierno que mantiene las diferentes zonas de cuarentena en algunas ciudades de Estados Unidos de manera dictatorial. De hecho vimos cómo mandaban a la horca a personas que estaban haciendo crímenes según ellos. Y por otro lado las luciérnagas que son las que ponen este cartel, que vemos las dos versiones, la que está completa y la incompleta. La incompleta es cuando te encuentras perdido en la oscuridad y cuando la completan es encontrar la luz. La luz serían los luciérnagas. Y las luciérnagas quieren liberar a la gente de FEDRA. O sea, fue un capítulo que sirvió para todo. Para conocer el tema de la plaga, para conocer el estado actual de los humanos, los bandos que hay, pero principalmente qué pasa con Joel, con Ellie y con Tess. Esta es una historia donde lo importante son los personajes. Otra gran diferencia que vi con los juegos es el tema de que obviamente se saltearon muchas escenas de acción que había en el juego, mataron muchísimas menos personas. En el videojuego Robert, el que terminó matándose con Marlene fuera de cámara, teníamos que matar como 20 tipos de él junto con Tess antes de llegar a él. Y lo matábamos nosotros. Acá pasó fuera de cámara. Pero igual el capítulo hizo un muy buen trabajo de mostrarnos que hay gente que le teme a Joel y Joel es capaz de muchas cosas. Tess también. Y esta manera de recontar la historia, yo habiendo jugado de vuelta el juego esta semana, porque quiero tratar de ver el capítulo y jugar esa parte para comparar, me gusta cómo armaron para que no sea tanta casualidad como en el juego. Acá está como todo más entrelazado. De hecho, acá Joel tiene la motivación de querer ir a buscar a Tommy porque hace tres semanas que no lo contacta y lo que quería era conseguir un auto para eso. O sea que lo de Ellie le viene bien. Ya que hablo de ellos, personajes me encantaron todos. Pedro Pascal como Joel, genial. Bella Ramsey como Ellie. Si todavía no los convenció, esperen a los próximos capítulos porque si bien jugaron los juegos, ella es Ellie. Me gusta mucho el choque generacional, cómo se nota acá de alguien que justamente ve que el mundo es cruel, ve que el mundo es horrible porque vivió el mundo anterior y ahora está viendo este. Y por el otro lado tenemos a Ellie, que es una chica de 14 años que tiene la misma edad que su hija cuando la perdió, que no es un dato menor. Vemos cómo ella nació en este mundo. Ella misma dijo que ni siquiera había salido de Boston. Y bueno, todas esas cosas me parecieron hermosas. Amo también todo lo que hicieron con lo visual, los vestuarios y las locaciones son tal cual el videojuego, la escena del principio de Sara levantándose en su pieza. No hay camiseta de Argentina, pero ya estoy viendo la cortina y digo estoy en el menú del juego, esto es hermoso. Todas las escenas, tanto del 2003 como el 2023 principalmente, siento que son sacadas o calcadas del videojuego. No solo visualmente, sino también en esencia, porque la muerte de Sara me parece que fue igual de cruda y triste. La música de Santa Olalla está, como dije en el video, sin spoilers, más sutil, pero sigue estando y muy bien. De hecho, la intro está muy buena, con todo el Cordyceps avanzando, me parece genial. Ahora voy a empezar a hablar de cada una de las partes, empezando por lo importante o la premisa que dispara todo esto, la plaga. El capítulo empieza con una entrevista en el año 1968, donde teníamos al entrevistador y tenemos a aparentemente dos científicos, uno con una postura distinta a la otra. El primer científico o médico nos cuenta básicamente lo que nos pasó a nosotros en nuestro 2023, que fue una pandemia que creció por el aire y por la conexión que hay ahora de la globalización. La charla principal nos contaba que había hongos, como por ejemplo el Cordyceps, que en esa época se había investigado y habían visto que se apoderaba del cerebro de los insectos y los controlaba. Esto existe en la vida real y no voy a poner imágenes porque es asqueroso, pero algo que quedó muy en claro acá es que hablaron de lo que podía llegar a pasar si esto se expande a los humanos, cosa que el otro científico dijo que no puede pasar, pero el científico que se la pasaba hablando decía sí, esto no puede pasar, a menos que haya más calor en la Tierra. Cambio climático. Calentamiento global. En el año 2003 aparentemente mutó. El primer infectado por este hongo que vimos nosotros en pantalla fue la abuela que era vecina de Joel y con ella comprobamos varias cosas. La abuela ya estaba bastante senil, no se podía mover, no podía hablar, casi no podía comer, pero cuando fue convertida podía hacer todo eso, gritar, correr y querer comer, demostrándonos de que el Cordyceps no solo se apodera de tu cerebro, sino que aparentemente reconecta las cosas que ya no estaban más conectadas y te revitaliza para que sigas comiendo y alimentando y consiguiendo que se expanda el hongo. Después del año 2023 nos enteramos de otros detalles en los carteles, como por ejemplo que si fuiste mordido por un infectado en el cuello, te convertís dentro de 5 a 15 minutos. Si fuiste mordido en el torso, brazo o manos, o sea del cuello para abajo, te quedan entre 2 a 8 horas. Y si fuiste mordido de la pierna para abajo, te quedan aproximadamente 24 horas. En el 2023, o sea el presente de la serie, vimos cómo tratan los infectados ahora con la perspectiva de este nene, que aparentemente tiene la misma edad que Eli y Sara, que estaba infectado en la pierna, los de Fedra los recibieron, le hicieron el testeo con este aparato que es muy claro, porque rojo malo, verde bueno, y le terminaron metiendo una inyección letal porque no podían dejar que se convierta. Pero eso no termina ahí, porque por más que lo maten, una vez muerto, se levantan y siguen, porque el hongo hace eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Terminar quemándolo. Por eso es que vimos que estaban acomodando cuerpos para quemarlos. También nos enteramos los síntomas que podés tener cuando estás infectado, que puede ser tos, hablar de manera rara, tener espasmos musculares y cambios abruptos de ánimo. Cuando Joel y Tess estuvieron en la sacratarilla, nos enteramos también de que hay infectados que avanzan, mutan, y cuando terminan muriendo, quedan plantados en la pared o en el piso y es como que se sigue expandiendo igual el córdicep. Toda esa información que obtuvimos hasta ahora mutó el hongo, llegó a los humanos, los humanos se convierten en infectados y horas después empiezan a atacar a otras personas. En los otros capítulos voy a ir actualizando toda la información que vamos descubriendo, pero para este capítulo la información importante es esta. Ahora quiero hablar de lo que pasó justamente en el año 2003, el día cero, por así decirlo. Más precisamente el día 26 de septiembre del año 2003. ¿Por qué recalco la fecha? Porque es el cumpleaños de Joel, el protagonista. Cumple 36 años y vemos que es un contratista que bastante desprolijo y está viviendo con su hija, Sara, de 14 años. Vemos que era el desayuno en el que Joel y Sara estaban tirándose chistes y jodiendo entre sí, porque obviamente el cumpleaños era temprano. También aparece el tío Tommy, que es el hermano menor de Joel, un ex soldado, que trabaja con Joel. Desayunaron juntos y prepararon para irse porque justamente Joel y Tommy tenían muchas horas de trabajo, inclusive en su propio cumpleaños. Algo que quiero recalcar es que justo cuando estaban yéndose, estaban guardando las cosas en la camioneta y los vecinos de al lado, que estaban dándole de comer galletitas en la boca a la abuela, le quisieron convidar a Joel y Sara y ellos no aceptaron porque estaban de raje. Esa abuela que no podía comer es la abuela que más adelante vimos convertida, que, como dijo Sara, la habían llevado al centro a hacerse ver el hospital. Acá seguimos la historia de Sara, conocemos mucho más de ella de lo que conocimos en el videojuego, que fue mucho menos. Vemos que va a la escuela, que tiene una vida bastante tranquila, que lo que hizo fue, como regalo de cumpleaños, arreglarle el reloj a su papá, que ella sabía que él tenía roto y también tenía la plata, pero su padre no tenía la intención de ir a arreglárselo. Ella lo que hizo fue regalarle la intención. En todo ese interín vimos como ella fue a arreglar el reloj y se fue viendo cómo empezaban a aparecer las ambulancias, los aviones, los bomberos, la gente cerraba los locales y todo. Sara va a la casa de los vecinos a estar un rato con ellos porque obviamente Joel no estaba, por lo menos estaba un rato ahí. La señora católica estaba preparando galletitas que aparentemente eran de... con pasas de uvas y no creo que haya comido Sara porque ella quería de chocolate y la reentiendo. Y después la vimos ir a su casa donde recibió a Joel, le dio el regalo del reloj arreglado y también le regaló una película para que vean juntos. Por desgracia Joel llegó tarde y ella ya estaba cansada porque vimos todo lo que hizo en el día. Obviamente que si me pongo a recapitular se va a poner muy triste esto porque es el último día en que Joel compartió con su hija que era su cumpleaños, que estuvo todo el día afuera trabajando, no estuvo casi nada con ella y no trajo el pastel que le había prometido que le iba a traer. Ni siquiera eso se acordó. Esto es algo que nadie jamás se podría olvidar. Conocemos a un Joel que capaz no es tan abierto sentimentalmente pero sí es bastante jodón con ella, con Sara, con su hija. Después vemos el evento de que Tommy terminó yendo preso porque ayudó a una persona que fue atacada en un bar. Se ve que Tommy peleó contra un infectado y fue metido preso y Joel lo tuvo que ir a rescatar. Sara se levantó porque ya estaba pasando de todo, bombas, explosiones, gritos, inclusive el perro de al lado no paraba de ladrar y ella lo reconoce. Dato de color, el perro se había dado cuenta ya de día que algo le pasaba a la abuela. Y cuando Sara fue a la casa vio que la abuela ya había masticado prácticamente a lo que yo calculo que eran sus dos hijos o por lo menos la madre de uno de los dos. Por suerte justo cayó Joel en la camioneta junto con Tommy y lograron meterla adentro de la camioneta y acá tenemos dos cosas muy importantes que quiero recalcar. Algo que quiero recalcar es que Joel, sin chistar, casi sin dudar, la defendió a su hija Sara pegándole un golpazo a la abuela infectada, cosa que Tommy no podía porque Tommy tenía el rifle y no le logró disparar. No sabía qué hacer pero Joel no dudó. Lo mismo se vio reflejado cuando estaban manejando en el auto que había una familia con un nene que estaban pidiendo ayuda pero Joel le dijo no frenes, no sabemos qué pasa, nosotros también tenemos que proteger una nena. Por más de que Tommy y Sara los dos quisieran ayudarlos, Joel insistió que no. Esto un poco nos muestra cuál es la actitud de Joel ante todo esto y nos fundamenta cómo es que llegó a estar 20 años después vivo. Después de toda esta escena muy apocalíptica que fue muy similar al juego y me encantó cómo se vio inclusive los planos desde el auto, genial, parecía un plano secuencia aunque no creo que haya sido. Hermoso. Cuentro en el que acabemos que Sara se lastima la pierna y Joel se separa de Tommy y Joel tiene que llevar a su cuesta ya cuestas a Sara y llevársela porque no puede caminar. Y acá tenemos la situación con el militar que está recibiendo las órdenes. Los militares aparentemente tienen que exterminar a todas las personas que no hayan podido ser controladas sin importar si están infectadas o no porque aparentemente todavía no tienen manera de saberlo. Y por eso es que el militar tiene que seguir las órdenes pero igual le cuesta y de hecho pide disculpas y termina disparando y matando a Sara. Este es un momento que le va a quedar grabadísimo a Joel que se vio reflejado en el final del capítulo cuando cago a trompadas al militar de Fedra que los iba a meter presos. Increíblemente su hija no terminó muriendo por culpa de un infectado sino por la maldad de las personas o la inseguridad de las personas. Y simbólicamente el día que el reloj de Joel fue arreglado por su hija Sara también fue el día que se volvió a romper. La hora en la que se rompió el reloj es la hora en la que su hija murió y como su hija murió lo único que se rompió a partir de ese día no fue el reloj sino también el mismo Joel. Dato muy importante el reloj lo sigue teniendo en el año 2023 y no lo arregló lo dejó tal cual. Un claro recordatorio de lo que pasó. Ahora quiero hablar obviamente de año 2023 y Boston. La zona cuarentena de Boston está siendo controlada por Fedra que es digamos los militares manejándose como en respuesta que siguen igual 20 años después manejando las cosas de una manera dictatorial y bastante violenta. Controlan con una mano bastante dura porque hasta mandan a juicio entre comillas porque no lo vimos y después a la horca a personas que o entraron sin los controles debidos o quisieron robar cosas. También vimos que ya no existe más el tema del dólar ahora se maneja todo con intercambios y los tickets. Es todo tan estricto que no se puede salir de noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana está prohibido. En respuesta a esto también están los luciérnagas que se lo considera como un grupo terrorista o como un grupo libertador rebelde. Las luciérnagas es el grupo que está a lo largo de Estados Unidos pero la líder de la parte de Boston es Marlene que dato de color es la misma actriz que estaba en el videojuego. Nos enteramos que los luciérnagas estuvieron atacando en lugares bastante precisos para mantener a Fedra alejado de Ellie porque el objetivo de los luciérnagas era justamente llevar a Ellie al oeste de Estados Unidos. Por cómo lo da entender Marlene Ellie es tan importante que iban a sacar a todos los soldados de luciérnagas de Boston para poder transportarla. O sea como que la liberación de las personas de Boston ya no importaba. Acá conocemos a Ellie esta chica de 14 años bastante rebelde que Marlene la tenía aparentemente hace semanas guardada porque la había mordido y estaban haciendo las pruebas para ver si reaccionaba como infectada y no era así. Ellie no era una chica que formaba parte de las luciérnagas como Marlene nos deja en claro ella estaba en la escuela de Fedra o sea se estaba convirtiendo en una militar de Fedra. En esta charla entre Marlene y Ellie pasan cosas importantes como por ejemplo que le dan la mochila con todas sus cosas donde también tiene la daga o la navaja mejor dicho que es la navaja que más adelante del capítulo Ellie le clava al militar que la escanea y también nos enteramos de que Marlene fue la que aparentemente puso en esa escuela de Fedra a Ellie desde chica y también conocía a Riley una chica que Ellie conocía que ella sí era luciérnaga habíamos visto antes que Marlene había recibido un código de una radio de los luciérnagas que estaban del oeste y lo que querían hacer era llevar a Ellie para allá obviamente el tema de que Ellie en teoría está infectada pero no le afectó o sea que es inmune solamente lo sabe Marlene ni siquiera los otros luciérnagas por eso es que le criticaban bastante lo que estaba haciendo ahora quiero hablar de lo más importante que es Joel Ellie y Tess primero lo vemos a Joel que está haciendo un trabajo digamos similar al que hacía antes en construcción pero también en quemar cuerpos hace sus trabajitos para cobrar los tickets lo que sea que necesiten esta quema de cuerpos nos sirve bastante para ver cuál es el estado actual de Joel porque el cuerpo del nene que nos había presentado que está infectado él no tuvo problema en agarrarlos en brazo de la misma manera que había llevado a su hija y no sintió nada fue y lo quemó completamente deshumanizado ya el tema es que también tenía otro trabajo junto con Tess que es el de contrabandear creemos que esto le da bastantes beneficios dentro de Boston por ejemplo para tratar de comunicarse con Tommy quien está hace 3 semanas desaparecido en Wyoming lo que hacía era pagarle al radiero 3 cigarrillos o algunos cigarrillos dato de color como Joel vio que Tommy hace 3 semanas que no contesta le pidió al tipo con el que contrabandeó el de la radio que le marque en el mapa donde está la torre de la radio de Wyoming Joel agarró ese mapa y se lo llevó y también al militar que cagó a trompadas al final del capítulo vimos que le daba pastillita de droga o sea Joel era conocido por ser no solo alguien duro y muy capaz y muy violento sino también el contrabandista pero también se sabía que Joel trabajaba para Tess es como que Tess era la líder el cerebro de esta combo y a Tess la conocemos siendo torturada por Robert que era el que tenía la batería que era de ellos porque ellos habían pagado por ella necesitaban la batería para poder buscar a Tommy el tema es que Robert lo que quería era quedar bien que esté todo bien porque ya la habían torturado sus secuaces pero él no quería que la torture un poco porque Robert le tiene miedo a Tess y en especial a Joel y la cuestión es que esta situación terminó de una manera bruta porque una de las bombas teleridigidas o precisas de las luciérnagas hizo explotar un ship en la puerta Tess logra escaparse de todo esto pero termina siendo capturada por Fedra quien estaba tratando de atacar y frenar a los luciérnagas en esta zona con toda la información que sabemos es una zona que estaba muy lejos de Ellie estaban sacando a los Fedra lejos de Ellie Joel volvió a la casa y empezó a prepararse porque obviamente quería ir a buscar a su hermano a toda costa y vemos que tenía un montón de cosas preparadas que me recordaron mucho al juego empezó a agarrar la mochila el rifle las pistolas las balas las armas de mano a mano o sea la palanca mecánica el alcohol y las pastillas cuestión es que Tess tenía que aparecer con la batería pero no la encontraron y un poco que Joel se quería vengar de Robert y también buscar la batería entonces tratan de empezar a buscarla una vez que encuentran la posición de Robert lo van a buscar a él y resulta que Robert le iba a vender la batería a las luciérnagas porque las luciérnagas también necesitaban la batería para preparar el auto para llevársela a Ellie se ve que Marlene no quería comprar la batería pero Robert medio los quería forzar y terminar a los tiros Robert terminó muerto y Marlene terminó herida la cuestión es que el encuentro tan esperado no salió muy bien porque Ellie le quiso caer encima a Joel y Joel demostró que no es ningún boludo y tiene más de 20 años de experiencia en hacer este tipo de cosas y la terminó dejando en el piso y la cuestión es que como Marlene estaba herida y su compañera también le piden a Joel que lo hagan porque saben que es capaz de hacerlo y Joel y Tess aceptan porque obviamente necesitaban el auto para irse a Wyoming a ver qué pasaba con Tommy Joel se queda con Ellie mientras Tess empieza a buscar los contactos para saber por dónde escapar y en ese interín mientras Joel duerme nos enteramos que Joel habla dormido y Ellie descifró todo un sistema de contrabandeo que tenían Joel y Tess este sistema era así había una radio en la ventana que estaba siempre prendida en la hojita que Ellie encontró había lo siguiente un número 60 que al lado decía nada un número 70 que al lado decía nuevo stock y el número 80 que al lado tenía algo en rojo Ellie dedujo que esa era la manera de que las personas con las que Joel y Tess contrabandeaban se comunicaban con ellos si sonaba una canción que era del año 60 no necesitaban nada si sonaba una canción que era del año 70 necesitaban nuevo stock y si sonaba una canción que era de los años 80 lo que pasaba era algo malo por eso Ellie cuando Joel se despierta le miente diciéndole que en la radio sonó Wake me up before you go go que es una canción del año 84 y Joel se pone mal como diciendo fuck salió algo mal demostrándonos de que Ellie no es ninguna boluda es bastante inteligente Sarah también era inteligente y en todo esto también se enteró del nombre de Bill y Frank que se ve que son las personas con las que Joel y Tess contrabandean fuera de Boston acá también nos enteramos de que Ellie no salió nunca de Boston y de que Joel salió hace un año o sea sabe salir sin que lo detecten y volver sin que lo detecten vimos como intentaron hablar pero era todo muy incómodo a Joel le chupa un huevo a Ellie y Ellie no para de hablar y cuestionar y preguntar cosas inclusive le preguntó por el reloj que estaba roto y Joel ni le contestó Tess vino a la noche y decidieron que la mejor manera era irse ya y de noche cuando es más fácil de escapar pero no fue tan fácil porque justo se encontraron con un militar que estaba meando y oh casualidad era el militar con el que Joel contrabandeaba los hizo arrodillar porque tanto entrar como escapar de la zona de cuarentena era un delito los agarró desprevenidos y les dijo que por protocolo antes de meterlos presos tienen que escanearlos escanearon a Tess todo bien escanearon a Joel todo bien escanearon a Ellie y Ellie se dio cuenta del peligro que corría quiso atacarlo porque no le quedaba otra y en ese momento Joel cuando sale de la situación ve el momento en el que es apuntado con un arma y le da toda la luz de golpe y tiene que proteger una nena y le sale el recuerdo y esta vez no duda como en el año 2003 ahora es otro Joel un Joel roto y más decidido que antes fue lo cagó a trompadas al militar acá hay tres cosas muy importantes Joel desenfrenado lo cagó a trompadas al militar pero medio como que se arrepiente cuando vio sus manos ensangretadas como diciendo uy mirá esto no era necesario el segundo dato importante es la cara de Ellie que pone una cara de sorprendida pero no mal un poco como que le gusta lo que está viendo y tercero es que el escaneo había salido rojo Ellie está infectada acá es cuando Joel y Tess se enteran y obviamente Ellie le dice no mirá ya está vieja ya no es reciente la herida está medio sanada esto es de hace semanas cuestión que Tess y Joel no tienen tiempo de procesar la información porque escuchan a los Fedra viniendo ya que el militar había disparado y se van y vemos la ciudad que está completamente destruida de lejos lo interesante acá es que el capítulo no solo termina con ellos yéndose sino que la radio en la casa de Joel se prendió empezó a sonar un tema de música del año 1987 que era un tema de The Pitch Mode que se llama Never Let Me Down Again nunca más me decepciones y la letra decía estoy haciendo un viaje con mi mejor amigo que obviamente que es una linda canción para acompañar el final del capítulo donde vemos que Joel y Tess se va junto con Ellie sino que capaz tenga algo que ver con el contrabandeo que Joel hacía con estos tipos pero ojo porque como dije antes es una canción de los 80's y eso significaba algo malo como había deducido Ellie capaz que es algo referente a Joel y Tess capaz que es algo referente a las personas con las que contrabandeaban Joel y Tess y bueno gente eso es todo lo que tenía para decir espero que les haya gustado o servido si así fue no se olviden de darle me gusta y comenten abajo ustedes que les pareció el capítulo por favor si son nuevos acá tienen el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series o películas que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea un saludo Gracias.